Despiden con honores a policía asesinado Familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós en los honores fúnebres al valiente compañero acaicido Jorge Alberto Tun Martín por el honor, valor y lealtad mostrados durante el tiempo que vendó sus servicios en este cuerpo policial siempre velando por la seguridad de la ciudadanía Durante la ceremonia fúnebre se leyó la orden extraordinaria seguido del pase de lista y el toque de silencio a cargo de la banda de guerra de la corporación para luego rendirse un minuto de silencio en su memoria montar una guardia de honor y entregarle un reconocimiento simbólico a familiares a manos del secretario municipal de seguridad pública Jorge Alberto Tun Martín, nacido el 23 de abril de 1960 en Tecás, Yucatán ingresó a la corporación el 1 de abril de 1994 quien mediante el esfuerzo, dedicación y perseverancia logró alcanzar el grado de policía segundo mismo que durante su trayectoria dentro de la institución se distinguió por ser una persona con valentía, principios y honradez ¡Gracias! ¡Gracias!